¿Qué tal comunidad FIFLive? Hemos llegado a la mitad de diciembre y como siempre les traemos las últimas novedades en estrenos digitales sobre películas, series y videojuegos. Aunque esta vez con un par de sorpresas más. Esto es FINDE DIGITAL con FIFLive. A 200 metros. Viviendo entre Palestina e Israel, un padre cruza la frontera a diario para trabajar y mantener a su familia. Cuando su hijo se lastima en un accidente, hará cualquier cosa para llegar al hospital lo más rápido posible. El único problema es que está al lado equivocado del muro. Finalmente, se estrena en Netflix la segunda temporada de The Witcher. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso. El misterioso poder que posee en su interior. UN LUGAR TRANQUILO 2 Se estrena de forma digital la segunda parte de esta historia en donde veremos las nuevas dificultades de la familia. Quienes se adentrarán en territorio desconocido para descubrir que las criaturas que cazan mediante el sonido no son la única amenaza que los acechan. Y teníamos que hacer esta recomendación. Spider-Man sin camino a casa se ha estrenado en todos los cines. Lamentablemente, no la tendremos en Disney Plus como ha sido con los estrenos de Marvel. Así que, si tenías planeado ver Spider-Man luchar con antiguos rivales, te sugerimos ir este fin de semana a tu cine más cercano. Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore Tenemos nuevo y completísimo vistazo a la tercera película spin-off de Harry Potter. Aunque aún no tenemos sinopsis oficial, podemos ver cómo los protagonistas buscan una nueva forma de detener la venidera guerra en el mundo mágico. Mientras la oscuridad crece y cada bando aumenta a sus aliados. Además, todo fanático estará feliz de ver nuevamente el castillo en todo su esplendor. Los Secretos de Dumbledore se estrenará el 15 de abril de 2022. Sonic ya está de regreso con su película Sonic 2. Acompañado de Tails, su nuevo compañero, tendrán que detener a Robotnik, interpretado por Jim Carrey y Knuckles, quienes buscan una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. La secuela se estrenará en todos los cines el 1º de abril de 2022. Los Tipos Malos es la nueva película policiaca animada de DreamWorks. Un grupo de animales maleantes cansados de la vida del crimen ahora intentarán hacer el bien y limpiar su nombre. Podrás verla en todos los cines el próximo 22 de abril de 2022. Llega a Eterno Norte, un videojuego estilo Metroidvania español. Explora este gigantesco mundo para encontrar llaves y habilidades que abrirán nuevos caminos, todo mientras batallas, difíciles enemigos, cumple misiones y saltas a través de complejos niveles plataformeros. Disponible para consolas de Xbox, Playstation, Nintendo y PC. El ya conocido y muy popular Among Us da un salto a las consolas de Xbox y Playstation. En este multijugador tendrás que reparar el niddle para ganar la partida, mientras huyes de los asesinos que se harán pasar por simples tripulantes más. O conviértete en el impostor y no dejes que escapen poniendo trampas y atrapando a tus víctimas cuando nadie te mira. Y por primera vez en fin de digital, te recomendamos un juego para celular, Alien Isolation. 15 años después de lo sucedido en Alien, la hija de Ripley inicia una lucha desesperada por sobrevivir en una misión para descubrir la verdad sobre la desaparición de su madre. Siente el verdadero terror en esta aventura de sigilo mientras te escondes de un terrible xenomorso. Para una mejor experiencia, recomendamos usar audífonos. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el tercer fin de semana de diciembre. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este vídeo y ver los episodios pasados por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Nos despedimos deseando verlos la próxima semana en un nuevo fin de digital con FIF Live.